¿Qué afectaciones ha tenido desde que iniciaron las obras de Metrobús? Pues mire joven, aquí nos han venido a hacer muchas averías, nos tiraron la barda de la planta baja, o sea las bardas y luego aquí en la casa las vibraciones tan feas que se sienten, se sienten peor que tembló. Descríbanos ese sentir de las vibraciones por ejemplo, ¿qué pasa con la casa, se agrieta? Pues mire, lo que pasa es que si se están queriendo agrietar las casas, los cristales se vibran mucho, mucho. Yo quisiera que estuvieran un ratito para que sintieran ellos que tan grave es la vibración. Ahora, ¿qué le pediría entonces a las autoridades? Pues que nos reubiquen, porque nuestras casas ya van a tener muy sentidas. Y su seguridad sobre todo, ¿no? Y pues una, más que nada, mi familia.